Roblox ha implementado su política de retención después de comprar o recibir un artículo a través del comercio. Si compras algún artículo en stock, tendrás que esperar 30 días. Si compra un artículo revendido, tendrá que esperar 7 días. Esto también se aplica a los artículos EUC. Los artículos intercambiados se retendrán durante 2 días de que pueda continuar intercambiando esos artículos. Gracias por ver el video.